que tengo y que tenemos en la Secretaría hace bastante tiempo y que lo venimos adobando de a poquito y digamos que ayer se concretó la posibilidad de hacerlo. ¿Por qué te digo la posibilidad de hacerlo? Porque este proyecto, que es el Polo Regional Educativo de Educación Superior en Pilar, mi idea era hacerlo en el Pellegrini. Yo creo que Pilar tiene las condiciones para transformarse en una ciudad universitaria. Tiene buenos accesos, tiene buenas instalaciones, muchas universidades están mirando a Pilar con ganas de venirse. Ya hay varias universidades privadas que se están instalando a partir de esta nueva gestión y hay varias públicas con las que estamos charlando que también quieren venir a instalarse a Pilar. Entonces a mí me pareció que el lugar ideal era el Pellegrini. Pero claro, el Pellegrini son 70 hectáreas, que nosotros teníamos un convenio de uso de una proporción muy reducida, que es donde funciona hoy la UBA, y el resto del predio está con un convenio de uso, porque pertenece al Ministerio de Desarrollo Social el predio, lo tiene el premio Nobel Pérez Esquivel, que funciona en una parte pequeña donde están las aldeas por la paz y la justicia, el CERPAJ, como se conoce. Entonces yo tenía que seducirlo a Adolfo para que él vea que este era un proyecto que servía para todos los jóvenes, no solamente de Pilar, sino para los jóvenes también del resto de la provincia. Y eso fue lo lindo, que en la reunión de ayer pudimos aunar sueños juntos, es decir, él está haciendo una tarea tan linda con lo que es el CERPAJ, que tiene una vinculación con las comunidades tal vez las más vulnerables, que son las de Agustón y San Alejo, La Lomita. Y cuando le conté de este proyecto que teníamos, le mostré las imágenes y todo, enseguida le encantó, enseguida dijo, pero qué lindo, tenemos que ir juntos al desarrollo social para poder concretar este proyecto. Después se sumó al final Nicolás a la reunión, que estaba muy comprometido en otras reuniones, y bueno, pudimos sacar las fotos, pudimos comprometernos como quería Nicolás también con la CERPAJ, para colaborar con Adolfo Pérez Esquivel, en todas las cosas que desde el municipio podemos darle para que siga desarrollando esta tarea que él está haciendo. Entonces, bueno, la CERPAJ va a continuar, y nosotros vamos a poder ampliar, a hacer realidad este sueño, que es para crear un polo regional educativo en Pilar, donde va a haber viviendas estudiantiles, para que los jóvenes de toda la provincia puedan venir a estudiar a Pilar, donde va a haber varios edificios, donde seguramente ya estamos charlando con la Universidad de Luján, que ya nos confirmó que va a estar. Hemos empezado diálogos con la Universidad de San Martín, estoy intentando tener diálogos con la Universidad de General Sarmiento, y con la UTN, por supuesto, y puedo estar ahí también la Universidad Pedagógica. Entonces, queremos también crear un conservatorio de arte y música, que no hay en toda la región 11, no hay ninguna escuela pública de arte en toda la región. Entonces, queremos crear un conservatorio de arte y música con un auditorio. Queremos poner instalaciones deportivas de calidad, para que se pueda hacer acá el profesorado universitario de Educación Física, que hoy los jóvenes tienen que ir a San Fernando para poder cursar. Queremos hacer un parque infantil de tránsito también, para que se pueda enseñar in situ educación vial para los chicos, que es una materia obligatoria y que hoy no se está cumpliendo. Queremos hacer en el bosque este hermoso que hay una escuela de paisajismo. Hoy nosotros en las escuelas municipales tenemos cursos de jardinería. Creo que en Pilar se merece una escuela de paisajismo y poder tener ahí un vivero municipal. Queremos en ese bosque hermoso que hay mantenerlo y poder hacer un lugar recreativo para las familias de Pilar. Entonces, es un proyecto, es un megaproyecto. Bueno, ahora los pasos siguientes son que concretemos esto en el Ministerio de Desarrollo Social, que son los dueños de las tierras, que llamemos a un concurso de proyectos para ver la mejor manera de optimizar el espacio respetando lo natural, con edificios integrados con la naturaleza. Y después salir a buscar los fondos internacionales, porque al municipio no le va a alcanzar la plata para poder hacer este sueño. Y bueno, estamos en eso, soñando y tratando de hacer que las cosas sean realidad. El espacio físico, entonces, ya está, falta firmar el convenio, pero después salir a buscar dinero para hacer toda esta estructura que es para la educación, no solo en Pilar, sino regional. Sí, totalmente. Nosotros queremos, así como Pilar está a 50 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, La Plata también, que es una ciudad universitaria, está a 50 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Creemos que Pilar tiene las condiciones para hacer un lugar muy atractivo, para que la gente no solamente quiera venir a vivir, sino que quiera venir a estudiar. Y por eso necesitamos construir viviendas estudiantiles para que los chicos del interior puedan estar estudiando acá y facilitarles lugares de hospedaje, que por supuesto tendrán un costo, pero será un costo bajo, un costo para estudiantes. Bueno, ¿esta posibilidad de conseguir dinero a nivel internacional se da una vez que se firma el convenio, ya se está avanzando? No, no, no. Yo tengo gente que sabe cómo se hacen estos trámites en organismos internacionales para conseguir los créditos. Yo les mostré el proyecto cuando empecé a pensar esto, ni bien asumimos acá con la Secretaría, empezamos a, cuando fuimos a ver el tema de ampliar las aulas del Pellegrini, empezamos a soñar en hacer algo más que ampliar las aulas del Pellegrini para que puedan terminarse la carrera de las uvas acá en Pilar. Empezamos a soñar en grande y bueno, tanto con Soña, con María Rosa, con Josefina Michelini, con Jessica Bortulé, con Mercedes Cisneros, empezamos a pensar esto en más grande. ¡Gracias!